Mundo Smash Elige un niño Mundo Smash Mundo Smash Mundo Smash Mundo Smash Show him what you got night, baby. Ha ha ha. Come at me. Todos contra todos. ¡Listos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todos contra todos! listos ya ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Todos contra todos! ¡Todos contra todos! ¡Todos contra todos! ¡Listos ya! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Suscríbete! ¡Todos contra todos! ¡Listos ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Tiempo! ¡Suscríbete! ¡Vamos a trazar! ¡Listos ya! Todos contra todos. Listo, ya! Se acabó! Listo, ya! Listo, ya! Listo, ya! Listo, ya! Todos contra todos. Listo, ya! Listo, ya! Listo, ya! Listo, ya! Listo, ya! Se acabó! Listo, ya! Listo, ya! Listo, ya! Listo, ya! Listo, ya! 어첼 too! Listo, ya! Listo, ya! Pues останов has habilitado. Se acabó! ¡Batalla final! ¡Listos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!